Mi nombre es Marta Hernández Valenzuela y deseo que el México del futuro sea un México sin corrupción, un México con más cultura, con más oportunidades, eso me suena ya político, un México constructivo en todos los aspectos, no destructivo, un México sin violencia, un México sano en todos los aspectos y que haya más oportunidades de trabajo para todos los jóvenes y que los políticos sean más constructivos en sus ideas, que no se la pasen haciendo proselitismo todo el sexenio y que se enfoquen más en el pueblo.